¡Ay, mira! Acá hay una, no hay otra. Ahí está otra, sí, aquí está. Ahí entra la cama. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allí hay otra. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Está bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! Algo le llama la atención. ¡Mira, qué bonita! ¡No se para! ¡Mira, qué bonita! ¡Ole a su carita! ¡Mira, qué bonita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Vámonos, guapá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! 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 ¡Gracias!